Hace apenas unos años, parecía distante la noción de que el mundo unipolar, dominado por Estados Unidos, podría ser desafiado. Sin embargo, la reciente iniciativa de Rusia por promover un orden mundial multipolar ha marcado el comienzo de lo que podría considerarse el terremoto geopolítico más significativo desde la desintegración de la Unión Soviética. Esta iniciativa no solo ha resonado en los pasillos del poder mundial, sino que ha encontrado eco en diversas regiones del planeta, y como consecuencia de la guerra en Ucrania, hemos sido testigos de cómo conflictos, algunos latentes y otros ya en curso, han recibido un nuevo impulso. Y un claro ejemplo de esto se puede observar en Medio Oriente, específicamente en el prolongado conflicto árabe-israelí. Durante los siete meses de conflicto entre Hamas e Israel, la situación ha escalado rápidamente, involucrando tanto directa como indirectamente a otros estados y organizaciones. Por ejemplo, los UTIs de Yemen han perturbado el comercio mundial a través del Mar Rojo. En Líbano, Hezbollah ha ejecutado ataques continuos contra objetivos israelíes, y, más recientemente, Irán ha llevado a una campaña de bombardeos en el ese de Israel. Entre el 13 y 14 de abril, según un reporte del contraalmirante israelí Daniel Lagari, Irán lanzó al menos 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. De momento, no contamos con mucha información sobre los modelos utilizados, pero algunas fuentes mencionan que los misiles utilizados son Keibar, un intento de misil hipersónico iraní que se caracteriza por realizar una maniobra vital en pleno vuelo, donde el misil entra en una fase de caída libre a velocidades hipersónicas. Este movimiento abrupto obliga a los sistemas antimisiles a recalcular la trayectoria del misil, perdiendo valiosos segundos que hacen imposible interceptar al Keibar. El ataque fue una represalia de Irán por el ataque perpetrado por Israel el primero de abril con aviones F-35, provenientes de la base aérea en el Neget, sobre el consulado iraní en Tabasco, Siria. Según una nota difundida en Teherán, por los cuales revolucionarios murieron al menos tres generales, junto con otros cuatro oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica. Momento después del ataque al consulado iraní, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ya había dicho que se trataba de un acto criminal, inhumano y cobarde, que no quedara impune. Además, en una reunión con un funcionario de la embajada suiza, actuando como representante de los intereses estadounidenses en Irán, fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores y allí se discutieron las implicaciones del ataque terrorista y criminal atribuido al régimen israelí, destacando la responsabilidad del gobierno estadounidense, que eran considerados Estados Unidos, al menos, corresponsables del ataque a Damasco, quizás a un dron derribado cerca de la base militar estadounidense de Al-Tam. La Liga Árabe había condenado el ataque israelí como una violación flagrante a la soberanía siria y una violación grave adicional por parte de Israel de derecho internacional, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en relación con el respeto a las instalaciones diplomáticas. Vasily Nevencia, diplomático ruso, dijo que la culpa de una posible escala del Medio Oriente debido al ataque israelí a las instalaciones diplomáticas iraníes en Siria recaerá enteramente en la conciencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, quienes, en lugar de condenar el ataque al consulario iraní en Damasco, están etiquetando a las víctimas de este ataque. En los discursos del Reino Unido y Estados Unidos se pudieron encontrar no solo insinuaciones, sino también referencias directas a que Irán y Siria fueron los culpables del ataque de Israel al consulado iraní. Es difícil imaginar una mala fe mayor. Y dicho esto, a pesar de que el presidente Joe Biden ha dicho que el apoyo a Israel será incondicional, lo cierto es que para Estados Unidos la vergüenza por el ataque israelí a Damasco era evidente, tanto porque la administración Biden está haciendo todo lo posible, también por razones electorales, para frenar las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza, como porque sus propias operaciones en Siria son completamente ilegales según el derecho internacional, tal como las cuatro bases militares estadounidenses, al Tams en el sur y otras tres más pequeñas en el este, cerca de los puestos petrolíferos, cuyo control reclama el gobierno de Damasco, y que constituyen en todos los aspectos una ocupación ilegal del territorio sirio. Por esto es que actualmente se está hablando de que Biden estaría presionando a Israel para que venda el supuesto éxito de su defensa aérea como una victoria y se quede sin ataque de represalia. Esto explica las palabras del ya citado contra el mirante Daniel Agari, quien calificó al ataque iraní como un rotundo fracaso, afirmando que los sistemas de defensa israelíes interceptaron el 99% de los proyectiles lanzados y que por lo tanto Irán tiró su dinero a la basura sin conseguir nada, a pesar de que los reportes y grabaciones de civiles y soldados en el terreno ofrecen una perspectiva diferente, mostrando una situación más grave de lo que las declaraciones oficiales indican. Por ejemplo, la base aérea de Tel Nob y la base aérea en el Negev fueron alcanzadas por lo que se supone fueron varios misiles balísticos, lo cual nos indica que este episodio no fue meramente una demostración de fuerza por parte de Irán, sino una estrategia calculada para probar y saturar los sistemas de defensa antiaérea de Israel. Sin embargo, aún está por entenderse el número de objetivos israelíes alcanzados y su ubicación, y es necesario reflexionar en perspectiva sobre cuántas solidades de ataques de estas proporciones es capaz Irán de alimentar y cuántas podría soportar la defensa aérea israelí antes de crearse sin munición y sobre todo sin misiles tamir, el sistema Iron Dome y el RO3. El jefe del Estado Mayor iraní, Mohamed Bagheri, en la televisión estatal de Irán dijo que el país está dispuesto a lanzar un ataque aún más duro contra Israel si toma represalias, afirmando que nuestra respuesta será mucho más amplia que la acción militar de esta noche si Israel toma represalias contra Irán. Esta declaración muestra que Israel ha perdido su principal ventaja, la realización estratégica, y actualmente ya no hay muchos que teman tanto a él como a Estados Unidos, su principal aliado, en términos de posibles represalias. De hecho, Israel en estos momentos se encuentra acorralada, pues ya van siete meses desde que las fuerzas de defensa de Israel o FDI ingresaron a Gaza, con el objetivo de destruir al grupo de resistencia palestino Hamas, el cual atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, bajo la excusa de los atropellos de Israel a la población palestina. Para los expertos, este ataque fue incluso más grave que el inesperado ataque de Egipto y Siria en 1973, que llevó a la guerra de Yom Kippur. Las condiciones propias de Israel, cuyas fuerzas, armas y servicios de inteligencia son o eran catalogados como los mejores del mundo, siendo además aliados de Estados Unidos y su supuesto poder, trajeron consigo que la CFDI iniciaran una dura campaña militar en la franja de Gaza. La idea de la operación era dar un golpe rápido y certero al grupo Hamas, que permitiría recuperar el prestigio de la CFDI y del propio Israel, y así poder disuadir estratégicamente a sus enemigos. Además, Benjamin Netanyahu es o era conocido desde hace mucho tiempo como el Señor Seguridad, y ha hecho de la seguridad nacional de Israel su sello político. Sin embargo, el objetivo de Israel en Gaza no se ha logrado, y por el contrario, está sufriendo altísimas bajas en la franja de Gaza. Tan solo las cifras oficiales de bajas mostraron que más de 460 soldados de la CFDI murieron en Gaza, Israel y la Cisjordiana ocupada, y alrededor de 1900 resultaron heridos. Sin embargo, otras fuentes sugirieron cifras mucho mayores. El mismo departamento del Ministerio de Defensa israelí, que se ocupa de la rehabilitación de los soldados, informó cifras diferentes al ministerio, dando una cifra de aproximadamente 5.000 heridos. Es muy probable que, por esta razón, Israel haya anunciado la retirada de sus tropas terrestres del sur de Gaza, las cuales están aglomeradas en la 98ª División de la CFDI. Esta se produjo a lo largo de la noche del 7 de abril del 2024, según ha hecho sabe la radio del ejército israelí. Además, según Lloyd Austin, Secretario de Defensa de Estados Unidos, más de 25.000 mujeres y niños han muerto en Gaza. La cifra no difiere mucho de los datos sobrecidados por Hamas, que controla la franja, que anunció que más de 30.000 personas, incluidos también hombres, han fallecido en el enclave por los ataques del ejército israelí. Y por esto es que la administración Biden está irritada con el gobierno israelí, ya que la prolongación de sus operaciones en Gaza y las numerosas víctimas civiles palestinas están comprometiendo gran parte del consenso del presidente entre los votantes del Partido Demócrata, especialmente entre los más jóvenes. Además, resulta imposible creer que estas muertes, sufrimiento y destrucción que se hicieron sobre el pueblo palestino, no generará aún más anima aversión hacia el propio gobierno israelí. Y por esto es que hablamos de una guerra de tiempo entre el ejército israelí y Hamas, ya que los israelíes solo tenían una cierta cantidad de tiempo para derrotar a Hamas, porque de lo contrario, la presión de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos, obligaría a Israel a poner fin a la guerra. Y así, por ejemplo, en octubre de 2023, el gobierno de Estados Unidos aconsejó a Israel suspender la invasión terrestre a Gaza, mientras que China expresó que respaldaría la creación de un estado palestino independiente frente a la ONU. Además, Arabia Saudí rompió la diplomacia con Israel, tras años de trabajo de Estados Unidos recuperándola, socavando aún más la influencia estadounidense en el mundo árabe. Hasta ahora, esta irritación se ha manifestado claramente a nivel político y diplomático, pero pronto, a medida que se acerca la votación a Estados Unidos, podría adquirir también un peso militar, tal vez decisivo, pues las bajas, extensión y demás, han puesto en duda la mentalidad defensiva y segura de sí mismo de larga data del propio estadio israelí, que es más que probable que la situación estratégica que Israel había construido durante mucho tiempo, se haya visto gravemente debilitada. Tal es así, que el corresponsal de asuntos políticos de Jared, Chaim Levinson, dijo hace unas semanas que Israel había logrado mantener una dilución de fuerza durante años, contando con individuos inteligentes y un ejercito formidable. Sin embargo, no es más que una pequeña aldea con una fuerza aérea. Además, agrega que, por ejemplo, no es seguro que Israel pueda regresar a la frontera norte de forma segura, y que, además, cualquier amenaza iraní seguramente la sacudirá, lo que hará que su posición internacional quede dañada y la debilidad de su liderazgo expuesta. A pesar de que Benjamin Netanyahu ha afirmado que el ataque iraní fue una declaración de guerra, la realidad es palpable, pues Netanyahu se encuentra en una situación extremadamente complicada. Por un lado, hay voces que sostienen que, si no inicia una operación sobre Rafah, no debería seguir siendo primer ministro. Por otro lado, Estados Unidos ejerce presión para que no proceda con dicha operación. Además, hay demandas para que los ultraortodoxos se unan al esfuerzo de guerra, pero esto podría hacer que Netanyahu perdiera el apoyo de los partidos religiosos. Si no lo hace, podría perder el respaldo de otro sector crucial que lo sostiene en el gobierno. El costo político es bastante alto respecto a los resultados obtenidos por la CFDI en Gaza, y no es nada nuevo, pues tanto las intifadas, movimientos de resistencia palestinos, como la guerra de Líbano, así como casi todas las intervenciones israelíes en Gaza, desde los 90 del siglo XX hasta nuestros días, se han saldado con fuerzas israelíes retirándose sin haber conseguido sus objetivos. Eso sí, han tenido bajas muy altas, y en esta última ocasión se dieron acompañadas de humillantes imágenes. Parece que el historio no se repite, pero sí rima. Y Dan Halut, un ex jefe militar israelí hace unos meses, sugirió que Israel ya había perdido la guerra contra el grupo de resistencia palestino Hamas, en la seriedad Franja de Gaza, ya que Israel solo podía ganar esta guerra si logra destruir a Hamas. Sin embargo, eso resultó ser extremadamente difícil, incluso, desalojarlo. Es por esta cuestión que ya citado Shane Levinson escribió en un artículo, hemos perdido la guerra, esta es la conclusión clara para todo israelí. Añadiendo que, la dificultad de admitir esto, resume toda la psicología pública y privada de Israel. Y continuó, tenemos ante nosotros una realidad clara, aguda y exigente, y debemos empezar a comprenderla, comprenderla y sacar conclusiones de ella para el futuro. Pero no es agradable decir que perdimos, por eso, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Además, Paul Rogers, profesor emérito de estudios sobre la paz en la Universidad de Bradford, también afirmaba que destruir a Hamas no resolvería el problema de Israel, ya que incluso, si pareciera que lo destruyen, entonces, simplemente surgiría en una forma diferente, en tal vez dos o tres años, tal vez un poco más, pero no resuelve el problema subyacente de la posición de los palestinos, y no van a desaparecer. Y es que, Israel, solo ha podido mantener sus operaciones en la guerra, gracias a los suministros de munición que llegan como parte de la ayuda militar de varios miles de millones de dólares que Washington asigna anualmente. En febrero, se aprobó en Washington el suministro urgente de 14.000 proyectiles de 120 milímetros para los cañones de los tanques Mérkava, y en diciembre del 23, llegó al número de proyectiles de artillería de 155 milímetros, los cuales, posiblemente, fueron tomados de los suministros que se le han enviado a Ucrania. En enero, los medios israelíes revelaron que pronto se aprobarán nuevas provisiones estadounidenses por 18 mil millones de dólares, que incluyen 25 aviones de combate F-35I Adir, 25 F-15I, y dos helicópteros de ataque AH-64 Apache, con nuevos e impresionantes lotes de munición, incluidas 1.800 bombas aéreas MK-84 y 500 MK-82. La posibilidad de que Washington pueda condicionarse significativamente a Israel suspendiendo o retrasando los suministros militares, especialmente de municiones, no es tan remota, y a finales de enero, fue confirmada por cuatro fuentes internas de administración estadounidense a CBS, y no es casualidad que en días recientes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, allá expresó la necesidad de que Israel tenga una mayor autonomía de los auxilios militares estadounidenses en términos de municiones. Básicamente, Israel y Netanyahu, están atrapados en una gran encrucijada de la que parece solo poder salir iniciando otra guerra, una que arrastra irán al conflicto, y que obliga a Estados Unidos a intervenir. De allí surgió precisamente el ataque de los F-35 en Damasco, el cual puede tener el objetivo de alzar a Irán al conflicto, y, consecuentemente, a los Estados Unidos, o al menos, de aumentar la implicación de Teherán en las operaciones bélicas con la intención de forzar a Estados Unidos a brindar un apoyo incondicional a Israel, interrumpiendo las presiones para que detenga la ofensiva en la franja de Gaza. Obviamente, muchos esperaban la respuesta iraní, incluidos nosotros, aunque pensaríamos que sería de forma limitada, y, ahora, si Israel lanza una nueva respuesta, no es extraño que Irán presente otras respuestas, dado que también está en juego su prestigio. Sin embargo, mantendrá una medida que no escale el conflicto, pero que, sí desespera a Israel, el cual, a su vez, posiblemente elevará sus acciones buscando precisamente una escalada. Aunque la guerra es el terreno de la incertidumbre, y nadie puede predecir su evento 100% de forma exacta, podemos decir que Israel tiene poco que hacer, pues, sin el apoyo garante de Estados Unidos para escalar, Israel, a la final, tendrá que desistir, mientras que Irán jugará un poco más con los nervios de Netanyahu. Respecto a Estados Unidos, aunque su poderio militar es grande, la situación presente es compleja. Se enfrenta a múltiples conflictos activos, y la perspectiva de uno aún más significativo en el horizonte con China. Y así, la pregunta fundamental es, ¿Estados Unidos permitirá que esto escale al costo de perder definitivamente la carrera contra los chinos? ¿Es tan fuerte el compromiso con Netanyahu como para sacrificar Taiwán? Estados Unidos no puede librar dos conflictos de desgaste a la vez, ya que es bastante con lo que le está pasando en Ucrania, como para permitir que Medio Oriente se incendie también. Solo debemos observar también la reacción del petróleo y del bitcóin, por la simple noticia de la captura por parte de las fuerzas especiales derramada del cuerpo de la Guardia Evolucionaria Islámica del portacontenedores MSS Aries, cerca del Estrecho de Hormuz, el cual es propiedad de la empresa Zodiac Maritim, que a su vez forma parte del grupo Zodiac del multimillonario israelí Eyal Lofer. Finalmente, la guerra en Ucrania ha revelado que la eficacia de los ejércitos de la OTAN, su armamento e inteligencia militar podría no ser tan elevada como sus portavoces y panfletistas suelen proclamar, y es totalmente incapaz de proteger a sus aliados, mientras que las sanciones son prácticamente inútiles. Estados Unidos no tiene más opción que dejar pasar esto, hasta que se alcance a algún objetivo de valor mediático y lance diatribas al aire, para que luego se haga el tonto. ¡Gracias!